Y llegamos al estado de Hidalgo y es que las clases fueron suspendidas en Tizayuca debido a la inseguridad. Este martes un chofer de transporte público fue asesinado, presuntamente, por negarse a pagar una extorsión. Han renunciado bastantes, varios compañeros que se han ido por lo mismo de la inseguridad que tenemos. Miedo de no regresar a casa, ese es el detalle. Que uno se para temprano a salir, bueno, a ganarse una moneda y pues ahora sí que esa gente con una facilidad llega y arroba o asalta. Decenas de conductores del transporte público que prestan el servicio en los límites del Estado de México a Hidalgo salen todos los días a trabajar con miedo. Aseguran que son amenazados por grupos delincuenciales. Se está viviendo mucha inseguridad aquí en el Estado de Hidalgo, en el municipio de Tizayuca. Asaltos y cobros de piso que se han estado solicitando últimamente. Incluso en los últimos días fueron asesinados conductores de rutas del municipio de Tizayuca por no pagar derecho de piso. El transporte público ha disminuido un poco. Es injusto para los trabajadores porque tenemos que movernos de distancias largas y llegamos tarde a nuestro trabajo. Los choferes y pasajeros exigen mayor seguridad, principalmente en el Crucero de Reyes, el 45 y San Pedro, donde afirman que son extorsionados y asaltados todos los días. Esta semana se puso en marcha un operativo en la zona y a las pocas horas fue asesinado otro conductor. Más retenes que hagan sobre la autopista, sobre la libre, porque es lo que nos hace falta, más seguridad sobre este trayecto. Ese es el oficio que nos toca aquí, más que nada, arriesgar la vida aquí. Pero no solo los choferes del transporte público son víctimas del crimen. En redes sociales, el conductor de un trailer evidenció la nueva modalidad de asalto en la Puebla Orizaba, a la altura de La Esperanza. Y esto lo viven diario nuestras amigas, nuestros amigos transportistas. Y es que el transporte público en esa zona ha dejado de prestar el servicio en al menos 14 mil viajes diarios. Imagínese el impacto. Si usted vive en esta zona, sabe de lo que hablo. Ante este escenario, choferes y vecinos piden, exigen seguridad. Ayer fue suspendida la actividad del transporte. Tenemos conocimiento que se trata de 369 combis y 500 taxis. El día de hoy suspendieron actividades 142 planteles educativos.